Muy buenas gente productiva, este vídeo va a ser corto y directo al pie y es que quiero hablaros sobre una herramienta que utilizo mucho y esta herramienta es World Time Buddy esta herramienta lo que nos permite es poder ver las diferencias horarias con los diferentes países entonces, para que veamos un ejemplo digamos que yo estoy ahora mismo en Bilbao, son las 12.05 del mediodía y lo que ocurre es que hoy quieren que haga una reunión con gente en Bogotá entonces ellos me han dado el horario de Bogotá que es las 8 de Bogotá, las 8 de la mañana pero yo no sé qué hora es aquí en Bilbao entonces, si venimos aquí y ponemos Bogotá aquí nos pone menos 7 horas Bogotá pero podríamos seleccionar aquí qué horario es el suyo entonces, como me han dicho que es las 8 podemos seleccionar así, por ejemplo, ya nos dice 8 a 9 el horario de Bogotá quiere decir que son 3 a 4 en el horario de Bilbao este es un ejemplo concreto, pero podríamos poner más zonas horarias entonces, cuando ponemos más zonas horarias podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos Madrid, tenemos Buenos Aires, Santiago y podemos ver, digamos, lo que nosotros necesitamos si nosotros decimos que en Madrid es de 12 a 2 podemos ver los diferentes países cuáles son ¿dónde viene aquí la utilidad? pues mira, estoy organizando un webinar gratuito que es este de aquí y la cosa es que he puesto que es el 12 de abril a las 7 de la tarde pero si alguien hace clic aquí, les lleva a esta página que está hecha con WordTimeBody y si veis, yo he puesto de 7 a 9 de la noche entonces ya está configurado para que el día 12 de abril, que es el webinar como vemos aquí, 12 de abril ya tenemos aquí todos los horarios diferentes entonces, de una forma muy sencilla, lo que he hecho ha sido que cuando una persona hace clic aquí, automáticamente digamos, entre comillas, se le convierte a su zona horaria ¿qué es lo malo? que aquí esa persona no puede añadir nuevas ciudades ¿vale? esto es lo que hay en estos momentos con este enlace, pero digamos que esto nos lo facilita ¿y cómo se hace esto? pues muy fácil cuando nosotros, digamos, tenemos nuestros horarios ¿vale? tenemos aquí estos horarios vamos a poner aquí, por ejemplo, vamos a hacer una cosa vamos a venir aquí, vamos a seleccionar qué es para el día 1 y el día 1 es de 2 a 6 ¿vale? de 2 a 6 tenemos nuestro evento hemos puesto aquí las ciudades que nosotros queremos ¿vale? podríamos añadir más ciudades podríamos poner, por ejemplo, Moscú ¿vale? aunque en este caso tenemos el límite de 10 entonces vamos a poner aquí San Francisco, lo quitamos ponemos Moscú ¿vale? y lo que vamos a hacer, ¿qué es? pues si decimos que el 1 de abril nosotros tenemos un evento de 2 a 6 lo que vamos a hacer es darle aquí al link to the selection que lo que hace es generarnos esta URL que es parecida a la que yo he puesto aquí que cuando alguien hace clic aquí tenemos aquí todos los diferentes horarios y ya está configurado para que, digamos, aparezca la fecha que nosotros queremos que es el 12 de abril de 7 a las 9 ya ellos les dicen cuál es su horario me parece que es una herramienta muy útil no sólo para yo saber cuál es la diferencia horaria y poder poner los horarios y que no se me escape ninguna sino también poder crear este tipo de enlaces para que las personas que lo vayan a ver digamos ya tengan unas ciudades preestablecidas si tenéis un equipo ya podéis tener esas ciudades preestablecidas y de esa forma que sea más sencilla la gestión de este tipo de eventos espero que os haya parecido interesante si es así, ponéis al link de me gusta comentáis, suscribiros y todo ese tipo de cosas nos vemos en un próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!